Hago este video para responder a aquellas personas que están haciendo una campaña en las redes sociales para criticar quienes luchamos por ustedes, quienes luchamos por los menos favorecidos. Aquí vemos una clara incoherencia que a menudo se pasa por alto, señores. Critican el sistema capitalista, pero su estilo de vida refleja los aspectos más cuestionables del mismo. Observamos la casa de Gustavo Bolívar llena de lujos y comodidades. Imposible no preguntarnos ¿acaso no es esto precisamente vivir como aquellos peores capitalistas que tanto critican? Su discurso contra el capitalismo se desvanece frente a la realidad de su vida, mostrando un contraste sí preocupante entre lo que predica y la forma como vive. Por las minorías, por la negritud, los indígenas, los campesinos, pues debemos ser pobres. Nos castigan por el hecho de tener algo, de viajar, de usar unos zapatos de marca. Esto sí que es revelador, pero además desalentador. Se infiere que ser pobre es un castigo, según Gustavo Bolívar. Esta mentalidad perpetúa una visión negativa de la pobreza, como si fuera una condición indeseable o menos digna. Al posicionarse de esta manera, parecen olvidar que la dignidad y el valor humano van más allá de la posesión material. Este tipo de retórica, señores, no solo es simplista, sino que también puede ser dañina, ya que refuerza estereotipos y prejuicios en lugar de buscar la comprensión más profunda de las complejas realidades socioeconómicas y nos quieren vetar para dar esa lucha con el cuento de que los comunistas no podemos ser incoherentes en esa lucha. El recurrente mantra, porque eso es un mantra de luchamos por ustedes, es un reflejo clásico de populismo. Con frecuencia estos líderes usan al pueblo como escalera hacia el poder y los altos sueldos en lugar de realmente abogar por sus necesidades. Esta retórica, cargada de promesas y emociones, a menudo enmascara una realidad menos altruista. Al final, el pueblo se convierte en un medio para un fin, no el fin en sí mismo. Este tipo de práctica política cuestiona, señores, la sinceridad de sus intenciones y la verdadera efectividad de su lucha por la justicia social. Es así de sencillo. Luego terminamos viendo las realidades que ya vimos, que prometen bajarse el sueldo en campaña y cuando llegan al poder, cuando ya no se les puede quitar la curul, entonces dicen que es que el sueldo no les alcanza. O terminan renunciando porque el sueldo no es suficiente y después resultan por allá de candidatos como el señor Bolívar a un cargo en donde se iba a ganar la mitad de lo que ganaba como senador. Háganme el favor, las incoherencias de la izquierda. Sigan para más.